El día del niño ha llegado, con gran ilusión lo he esperado. El día del niño llegó, lo esperé con ilusión. Nos vamos hoy a divertir, el amor de todos vamos a sentir. Celebración, no solo familiar, pues todos los amigos nos van a festejar. El día del niño ha llegado, con gran ilusión lo he esperado. El día del niño llegó, lo esperé con ilusión.